Es Luz en Esparta el centro, pero... No hay mucho aquí que ver. Es una localidad, como un distrito. Es una localidad como un distrito, pero es también el centro, se puede decir. De aquí, pues, de... Aquí es donde salen los cruceros, los barcos, los motivados. Existen dos puentes, dice. Por uno que fue hecho de metal. Un nuevo parque construido en la parte superior. No, no puedo hacer. Ah, van a hacerlo. No, por eso que no construyeron. Ah, este es un proyecto. Exacto. Pero te explican un poco de lo que vamos a ir. Los chicos siempre explican todo. Sí, ¿no? Te dicen cuándo van a acabar, cómo va a que ser. Pero eso está bien. Y esto como ya transformándose es Luz en el, supongo. Exacto. Desde los años. Pero está en sueco. Ah, eso sí. Sí, porque no, no, no. Ya. Ya hubo un ingeniero ya. Exacto. Needs Eriksson. Needs Quesson. Son, no, no. Es decir, no, no. Pero no hiciste después. Lo que es lo que pasa. Y lo que están construyendo es allá. Exacto. Lo que están construyendo ahí. Y un poco por acá. Ok. Vamos a deslucinar. Gracias.